realme gt2 master explorer otro teléfono con diseño artístico el año pasado realme presentó los teléfonos inteligentes realme gt master y master explorer edition estos dispositivos no estaban más allá del realme gt 5g en términos de especificaciones pero tenían mejores cámaras y un diseño premium este año la compañía traerá un realme gt 2 master explorer edition más nuevo y aparentemente será mejor que el gt 2 pro en especificaciones después de todo traerá el shock welcome snapdragon 8 plus gen 1 y también cargará más rápido con versiones de carga de 100 watts y 150 watts ahora la compañía acaba de confirmar el diseño y una vez más se asoció con un artista japonés se confirma que el realme gt 2 master explorer se lanzará el 12 de julio como de costumbre realme quiere generar entusiasmo por sus próximos lanzamientos hoy la compañía reveló el diseño del teléfono con un diseño travel trunk único pero clásico que refleja el estilo de vida urbano al aire libre que prefieren las generaciones jóvenes la compañía se asoció con chai shum un diseñador de moda que trabajó anteriormente con the north face y ralph laurent está heredando el lienzo de naoto fukasawa quien estuvo detrás del diseño del master explorer el diseño de la cámara como era de esperar recuerda a la serie realme gt neo 3 trae dos cámaras más pequeñas en la parte inferior y una enorme cámara en la parte superior hay un flash de doble led en el centro el dispositivo tiene lados planos y está rodeado por lo que parece ser un marco que le da un aspecto de diario antiguo honestamente creemos que este diseño es más simple en comparación con el realme gt master explorer de todos modos asumimos que es lo suficientemente único para los amantes de los teléfonos inteligentes con estilo el realme gt 2 explorer traerá una pantalla amoled de 6,7 pulgadas con resolución full hd plus y una batería de 5000 miliamperios el dispositivo vendrá en colores blanco verde y marrón tendrá una configuración de triple cámara con una cámara principal de 50 megapíxeles con oís obviamente ejecutará android 12 con realme ui 3.0 esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto en el próximo vídeo